Como sabéis, hoy el San Valentín y además se entregan los premios Goya, un día en el que se mezclan amor y cine. Por este motivo, algunos de nuestros actores y actrices se han prestado a emular los mejores besos de la historia de la gran pantalla. Son besos de película. Besos que han hecho historia, que se han mantenido en el recuerdo. Besos terroríficos, nostálgicos, pasionales. Besos que nos recuerdan a nuestros besos. En el día de San Valentín, varios actores españoles, algunos nominados a los Goya, han querido hacer un homenaje al romanticismo de la pantalla grande. Demostrar así el amor que sienten por el mundo del cine. Manuela Velasco, Natalia Berbeque y Lola Dueñas devoran a este Drácula interpretado por Jordi Moyá. Y Pilar López de Ayala y Roberto Enríquez recrean el final de Desayuno con Diamantes, sustituyendo así a los inolvidables George Pepper y Audrey Hepburn. En la cinta Casablanca, Humphrey Bogart tenía que subirse a un escalón para conseguir ser más alto que Ingrid Bergman. Pero en la versión de Carlos Bardem y Marta Etura, cada uno está en el sitio correcto. Aunque en este caso era París, un lugar donde también una pareja puede encontrar su paraíso, pueden ser las lejanas montañas de Wyoming. Si no que se lo pregunten a Kim Gutiérrez y Raúl Arevalo, que se han metido en la piel de los Sky Boys de Brockback Mountain. Los besos entre el mismo sexo han sido un clásico en el cine. Luis Tosar y Juan Diego Boto hacen su peculiar versión del padrino. Y Mónica Cruz y Cayetana Guillén Cuervo recrean a las protagonistas de Mulholland Drive. La pareja formada por Verónica Sánchez y Daniel Sánchez Arevalo le dan una vuelta de tuerca su romance en la vida real para pasarlo al celuloide. Ahora son Nora Jones y Yud Lau en My Blueberry Nights. Son algunos de los besos del cine, aquellos que ponen el final feliz a las películas. Mónica Cruz